Como cuerpo de gente hemos iniciado con la instalación de lo que es todo el sistema de monitoreo y videovigilancias, tanto dentro donde va a funcionar el parque de diversiones como en sus alrededores. Igual hemos tenido ya algunas reuniones con lo que es la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, para garantizar de mejor manera la seguridad de las instalaciones como de todas las personas que visitarán entre el 1 y 7 de agosto el parque de diversiones. Vamos a tener un sistema de videovigilancia que por primera vez se va a instalar en este sector, dentro y fuera. De la Alcaldía de San Salvador estamos ya asignando los puestos ordenadamente a todos los vendedores que se van a encontrar aquí en el parque de diversiones. Cada puesto está siendo asignado ya con anterioridad, se ha tenido ya acercamiento con ellos. Y se está haciendo de manera ordenada, aparte de eso se les está capacitando en temas de manejo de alimentos, en temas de bioseguridad, para que ellos puedan tener todo el tema de seguridad por el tema de COVID. Bien se les está pidiendo la cartilla de vacunación con al menos dos vacunas para que puedan tener su puesto asignado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!